Voy ahora con el signo de Leo. Vamos a mirar para ti, León y Leona del Zodíaco. En el aquí y en el ahora me sale el arcano del avance y la carta de la inocencia. En este momento estoy observando un avance, veo una nueva oportunidad, veo que el universo te trae algo espectacular para ti y no tienes por qué sentirte culpable de nada ni de nadie, signo de Leo. Como estás haciendo las cosas es perfecta. Simplemente tienes allí que fluir y no apegarte en este instante a nada ni a nadie. Hoy, por eso de vestirte de un color amarillo, vibras con el número 64. En esas 10 señales cósmicas para ti, signo de Leo, estoy observando una excelente evolución. Veo que sanas algo de tu pasado que te había dado como tristeza, decepción o frustración. En estas cartas del tarot, cada una de las cosas comienza a colocarse en el orden perfecto y sobre todo hay como una tristeza o una energía donde hay como mucha nostalgia, sensibilidad o cosas que no han estado allí permitiéndote tu fluir. Esa carta de la suma sacerdotisa, la sota de bastos, el 6 de copas, el 2 de bastos y el 4 de copas. Aquí estoy observando un regalo. Veo que se te va a dar algo importante. Pero sobre todo, estoy observando en estas cartas del tarot que a veces tú estás como metido dentro de una cueva y a ti hace falta salir, relacionarte, activar nuevas amistades y sobre todo, si estás por declararte o por buscar un nuevo amor, aprovecha porque con esta luna llena hay cosas maravillosas que van a estar ocurriendo para ti en tu salud. Tienes que tener mucho cuidado con tu sistema inmunológico porque se te están bajando las defensas. ¡Gracias! ¡Gracias!